Gabriel, muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros en este día tan especial. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, Gabriel. Bueno, digo, lo primero, digo, quizás es algo, digo, ya eterno, reiterado, pero digo, es parte de esto, de este recordatorio, más esta vez en los 30 años, ¿no? Así, digo, como un número simbólico, este, digo, bueno, digo, que en estos días, digo, que estás pensando, digo, ¿no? De esa guerra que te tocó ahí participar, digo, siendo así, un simple colimba, ¿no? Sí, sí, bueno, estos números redondos son los que despiertan mayor interés en la prensa, ¿no es cierto?, en los diarios, en las revistas, y yo creo que nuestra obligación es recordar a los muertos, lo que hay que recordar de la guerra es que la guerra lo que trae es muerte, así que nosotros siempre, cuando nos juntamos entre amigos, pensamos que tenemos que brindar por la vida, que es la vida que tenemos gracias a compañeros nuestros que la dieron por nosotros, ¿no es cierto?, y que están allá. Sí, Balsa dice también más o menos algo de eso, dice, héroes de guerra son los muertos, dice, cuando le preguntan si él es un héroe de guerra, si es en el Info un héroe de guerra, dice, héroes de guerra son los muertos, digo, no, que esté... Sí, sí, coincido con esa definición, sí. Sí, pero digo, bueno, para que esto no sea triste, digo, hermosa foto, esa es la del diario Clarín, digo, ahí estaban, estaba toda tu banda, todo ese grupo que vos alguna vez nos has contado, que se juntan a jugar al fútbol, a comer una vez por semana, digo, pero ahora, bueno, han avanzado un poquito más, ¿no?, como grupo. Sí, sí, bueno, nosotros, justamente nos parece que el mejor homenaje a nuestros compañeros muertos es disfrutar de la vida, aprovechar la vida que tenemos, y bueno, y tenemos un grupo que desde hace muchos años hemos forjado una amistad, más allá de haber compartido en su momento la guerra, eso nos permitió conocernos y luego acá en el continente también ayudarnos, y hoy somos un gran grupo de amigos que, como decía ahí, nos juntamos a comer, pero también hacemos, tenemos actividades dando charlas en escuelas, que eso es una parte que nos interesa mucho y que hasta inclusive sirve hasta como terapia para algunos compañeros que por ahí les cuesta hablar de la guerra, y cuando te enfrentás a un aula donde un chico con toda la inocencia te pregunta a lo mejor justo eso que vos necesitás sacarlo y decirlo, tenemos una experiencia muy enriquecedora y muy beneficiosa para todos, desde el punto de vista egoísta, digamos, que nos hace bien contar, y creo que también es algo positivo para los chicos, para escuchar de nuestra boca la verdad de la guerra, y que no es un videojuego, digamos, ¿no es cierto? Y el, digo, y esto, digo, este, digo, tiene algún, digo, tiene algún, el grupo este, digo, porque ahí, este, con el nombre, digo, tienen, hacen, digo, así, digo, digo, algo teatral, algo armado, o es así simplemente charlas? No, 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 digamos, la actividad así cultural que tenemos es la de dar charlas en las escuelas, tenemos una página, un blog que se llama Malvinas y Cultura, donde colgamos algunos artículos que nos interesan, y también, este, comentarios acerca de las charlas que damos en las escuelas, cosas que los chicos nos escriben o nos dibujan cuando vamos a dar las charlas, este, ese es el aspecto más serio, digamos, de las reuniones, y bueno, y después nos juntamos a comer, hoy, hoy, este, tenemos programado un asado, y este, y esperamos que vengan algunos compañeros, este, por ahí, de zonas del conurbano que habitualmente no, no vienen, pero el núcleo del grupo es ese que, que estalió ahí en la, en la foto del diario. Bien, este, la verdad era esto, recordar y que contar a eso, digo, esto me parece que está muy bueno, digo, esto de recordar con alegría, yo siempre, en esto de que el 11-S se hizo famoso por lo de Estados Unidos, digo, no, en realidad, digo, hay un 11-S que es el de Cataluña, que es cuando los Borbones se llevaron puesto a Cataluña de manera tremenda, ¿no? Y en realidad lo, lo que han hecho en Cataluña, en Barcelona, es ese día, es el día de Cataluña, y lo festejan con alegría, digo, o sea, y me parece que está bien, digo, está bueno esto, digo, de, de eso, digo, de, digo, a ver, no se puede transformar la derrota en triunfo así, este, porque sí, porque ya está, ya fue, y ahí, bueno, se pelea, digo, este, desde lo, desde lo que es el derecho internacional, las relaciones internacionales, recuperarla, digo, pero está bueno, digo, darle un toque de alegría y no hacer de esto un día, un día tremendo, ¿no? Me parece que está muy bueno eso. Sí, 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 nosotros nos imaginamos a, a los, a los compañeros muertos que, con los que tuvimos más contacto, y nos lo imaginamos reclamando eso, che, este, aprovechen que están vivos y no, este, y en lugar de llorar, este, brinden y, y disfruten de la vida, creo que ese es el mejor homenaje. Bien, digo, y yo para ir cerrando, digo, este, seguramente a vos lo debes haber escuchado, digo, vamos a poner una perlita que es un grupo irlandés de, lo que se llama, en ellos lo llaman música rebelde, folclore rebelde irlandés, digo que los irlandés, que si nosotros tenemos algún, si nosotros detestamos los ingleses, los irlandeses lo detestan más que nosotros, y ellos, no sé si lo has escuchado, hicieron ese tema que es al, este, almirante. Al almirante Guillermo Brown. Exactamente, al almirante William Brown, que cada párrafo lo termina con las Malvinas son argentinas. Así que, eh, Gabriel, te despido con ese tema, che, lo mejor para vos, un gran abrazo y para todos tus, tus compañeros, digo, de, de esa guerra, no sé, incalificable. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acordarte y un saludo, un saludo para todos. Bien, así pasaba Gabriel Sagastume, es fiscal del fuero penal, este, hay, ex combatiente de Malvinas.